Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay, dime, llorona, llorona de ayer y hoy Ay, dime, llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fugiruna y ahora ni siempre soy Ayer maravilla fugiruna y ahora ni siempre soy Ayer maravilla fugiruna y ahora ni siempre soy Música Música Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me vení llorar Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me vení llorar Hay muertos que no hacen el ruido, llorona, es más grande su menor Hay muertos que no hacen el ruido, llorona, es más grande su menor Ay, dime, llorona, llorona de ayer y hoy Dicen que no hacen el ruido, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy Adiós Dicen que no hacen el ruido, llorona de ayer, llorona, llorona De ayer, llorona, llorona, llorón, llorona, 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 llorona Y aunque la vida, llorona, 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 llorona... ¡Gracias!